Música ¡Hola! Como podéis estar observando No estoy donde siempre Hoy estoy grabando en mi vestidor Os traigo el tag del armario Confidencial Closet Closet Confidencial O algo así Vamos a empezar La prenda más vieja Sabiendo que soy súper fan de toda la ropa vintage Os tendré que enseñar todo mi armario Así que como no va a ser el caso Os he elegido dos de las prendas que tengo más viejillas Son de mi amamá Una de las prendas es esta Que es una camisa que os la enseñé Me parece en el vídeo vintage Y tiene así toda la manga abullonada Y bueno, me parece una auténtica reliquia Y la otra prenda Es esa súper falda Que también me gusta muchísimo También os lo enseñé en el vídeo vintage Que os lo dejaré por aquí La prenda más cara Sinceramente no soy una persona Que se suele gastar En una cosa en concreto Mucho dinero Porque soy más de buscar chollos Pero sí que es verdad Que una vez Me di un capricho Y fue por una buena causa Unos zapatos buenos Son de Zara Pero creo recordar Que me costaron 70 euros Para aquel entonces Y a mí me parecieron carísimos Estos zapatos Que son de Zara Y son bueno De imitación de pitón Supongo que no serán De una calidad extrema Pero bueno Son bastante buenos Y me los compré Y invertí ese dinero Porque me los puse Para mi graduación Así que estos tienen Doble sentido Porque bueno Pues tienen un valor Más sentimental También para mí Y son mis zapatos ¿Cómo decirlo? Fetiche Yo a mis amigas Les dejo todo Excepto estos zapatos Todo solo mío Prenda más nueva Esta prenda No me la he comprado yo Me la regalaron Mis tíos Para Por reyes Y además Está con la etiqueta Y todo Porque está sin estrenar Y es este body tan sexy De Oisho El mejor chollo Cualquiera que me conozca Sabe que soy doña chollos No sé cómo me lo monto Pero siempre que voy a algún sitio Encuentro un pedazo de chollo Sea en una tienda cara Sea en un mercadillo Sea en una tienda de segunda mano Siempre encuentro el chollo Este abrigo es mi chollo Sin duda De todo mi armario Es un abrigo que es bueno Porque bueno No sé Es de segunda mano De la tienda Copera Que ya os he hablado de ella más veces Y bueno Tiene aquí Una etiqueta Que supongo que sería De alguna señora Así de estas Poderosas Y fue un chollo Porque No sé lo que costaría Este abrigo A la señora poderosa Pero a mí me costó No sé si llegó A cuatro o cinco euros Cuatro o cinco euros Sí Es mi chollito este Mejor inversión En algo en lo que yo Sí me gasté el dinero Y sí que He sacado rentabilidad Porque en el momento Me costó pagarlo Porque dije Me cago en la leche Pero luego Sí que es verdad Que lo he utilizado muchísimo Son estos pantalones De aquí De Polipiel O piel Medio buena No lo sé El caso es que son Los típicos de Zara Estos que tienen cremalleras Que tienen fruncidos Yo soy muy Rockera No sé si costaban 50 euros O algo así 49 o 40 No sé Porque todas las temporadas Zara saca unos así Parecidos O similares De hecho el otro día Los vi en vinilo Iguales Que me costó pagarlos En el momento Pero me los he puesto muchísimo Algo que Bueno hay preguntas Que me las he inventado Porque he visto cosas Que me han interesado Y otras que me han interesado Contároslas Y pues las he metido Ahí así En el tag Por toda mi cara Una prenda que tengo En dos colores iguales Un complemento Este bolsito de aquí Que lo tengo en negro Y lo tengo en un tono así Granate Es de las rebajas De este verano Es de Pull&Bear Y yo cuando lo vi Como me iba Con mis amigas A Ibiza de vacaciones Dije Jo, esto me viene perfecto Para salir Meter el móvil Lo justo Y lo voy a utilizar un montón Primero Dije Va, me lo cojo en negro Que lo voy a usar más Que es más básico Tal y cual Pero realmente A mi el que me gustaba Era el rojo Y al final Si señoras Por lo que valía uno En rebajas Me compré Los dos Me costó No sé si fueron 6 euros Cada uno Así que Esta es la prenda Que tengo en dos colores Una prenda En la que la gente A mi me encanta Y la gente me dice ¿Dónde vas con eso? Mis gafitas Sin cristal Toda la vida La gente Ha usado gafas Cuando tenía que usar gafas Porque tenía que graduarlas Pero Se han convertido Hace muchísimo tiempo En un complemento Por lo tanto No sé Yo soy muy topacio Tengo gafas graduadas Pero Oye Como no se pueden tener Gafas graduadas De todo tipo Formas y colores Porque valen un pastón Pues Me encanta tener gafas de estas Tengo esta sin cristal Tengo esta sin cristal Además Muchas Las he quitado yo el cristal Esa es la prenda Que normalmente Cuando me la pongo La gente se ríe un poco de mí Y a mí Sinceramente Me la subo Regalo más valioso O que tengo Como más cariño Porque también Económicamente Es carillo Es un bolso de Gucci Fui trabajadora De Gucci Y la empresa Nos hacía Un regalito Por navidades Que yo cuando lo vi Fue como Perdona Nos regalaron Este maletín Precioso Que yo lo amo El acabado este Que es por encima Con un poquito de Poliuretano Que es un plástico Tipo plástico De muy buena calidad Que es Para que sea resistente Al agua Puedes meter Para Para ponerlo En la maleta En el trolley Aquí tiene Bueno es que Está lleno de detalles Y sinceramente Prácticamente no lo utilizo Porque pesa muchísimo Y porque es una maleta O un maletín Más tipo Como de viaje De negocios Así que cuando tenga Negocios que hacer Me lo llevaré de viaje Aparte es como que Me da pena No quiero que se estropee Es tan bonito Es tan caro Me encanta Prenda favorita De un viaje O que haya traído De un viaje O algo así He elegido Dos cosas Una De un viaje Al que yo hice Que me la compré Y le tengo un especial cariño Porque me encanta Y me parece súper original Y os estoy hablando De la camiseta Que llevaba en el pasado vídeo Que os lo dejo por aquí Es esta Que es de la Mona Lisa Fui a París Me pareció súper chula Me pareció súper original La cogí en un mercado Que había tipo artesanal Así Y además no me costó muy cara Y un regalo de algo Que me hayan traído De un viaje Una amiga Es este top de aquí Este top me lo trajo Mi amiga Yeiza Cuando estuvo en la India De cooperante Yo le dije Tráeme algo chulo De allí Así especial Diferente Porfi Y cuando me trajo esto Me pareció Espectacular Está hecho Absolutamente a mano Encima Bueno pues allí Eso Las chicas cosen Súper bien Te lo hacían Ella eligió La tela El modelo Lo eligió todo Y bueno Es así tipo crop Luego tiene la hombrera Así como más marcadita Viene con Una especie como de Sujetadura aquí interno Para que no te tengas Que poner nada La espalda queda espectacular Con el hilo este Metalizado aquí Bueno es También una prenda A la que le tengo Un especial cariño Además pues porque Bueno viene de donde viene Está hecha con muchísimo cariño Y le tengo Mucho 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 A precio Una prenda A la que yo le tenga Un cariño especial Por algún motivo He elegido Esta Chaquetita Que Si algunos me seguís Desde el principio Os sonará Tiene historia Esta chaqueta era de cuando Mi madre era joven Es así Tolerita Así como la estáis viendo Sin embargo A mi me gustaba más Por el otro lado Así que En mi vídeo de presentación Del canal Me la planté Del otro lado Le tengo un especial cariño Primero pues porque Es de mi ama De cuando era joven Y segundo porque Es de cuando empecé El canal Del primer vídeo Que hice Y siempre le tendré Un especial cariño Porque fue La que abrió Este canal Vamos ahora con la prenda O las prendas Que más utilizo Este pantalón Es un mam jean Que bueno Lo he sacado hasta la saciedad Me lo pongo Día sí día también Es de Levis Pero es de la tienda Arizona Vintage Lo regalaron mis tíos Hace no sé si un año En mi cumple del año pasado Me parece Comodísimo Es como que me Es comodín No sé qué ponerme Me pongo el pantalón Yo no puedo llevar Pantalones de tiro bajo Tienen que ser todos De tiro alto Porque son los más cómodos Y aparte es donde Me siento como más estilizada Cositas Otra cosa que también No me quito de encima Antes era este cinturón Que es el cinturón De Villabón Que me lo ponía Hasta la saciedad Que me decía mi tío Cámbiate ese cinturón Ya por Dios Hasta que el otro día Ya os enseñé Que encontré este Y es el sustituto Ahora ya no me pongo este Y ahora me pongo este Prenda que tengo sin estrenar Si compro algo Y hay unos días En los que pasa Y me lo voy a poner Y no tengo ganas Antes lo dejaba en el armario Ahora lo descambio Porque si no me dan ganas Ya de primeras Algo falla Antes igual compraba Como con más ansia viva Y era como No, pero que vale 3 euros No, pues si vale 5 euros Ya me la pondré Y hay cosas que no Sandri No te vas a poner nunca Igual algún día Oye, pues me da la neura Y me la pongo Y os estoy hablando De esta falda Le quité la etiqueta Porque me la llevé de viaje Este verano El verano pasado Yo le doy oportunidades Pero no hay manera Es esta falda Que es de tubo Y es de estas Que son como de tiro alto Muy, muy, muy ajustada Y tipo lápiz Y midi Pero oye Es que cada vez Que me la pongo Yo sé que tengo culo Pero es que me veo en plan King Kardashian exagerado No, 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 no No me importa mucho Porque no sé si me costó También en Lefties Hace más años Que Caracuca Pues no sé Pues igual me costó 4 o 5 euros De estas últimas rebajas Que encuentras ahí Prenda con la que has tirado el dinero Y esto sí que es para matármelo Reconozco Hace 3 noches viejas Me decidí dar un capricho Y me enamoré de un vestido En el momento Fue amor a primera vista Y dije Para noche vieja De hecho faltaba ya Todavía un montón de tiempo Pero dije Para noche vieja Este es el vestido Me costó Es que si os lo digo Me vais a matar Me costó 125 euros Un vestido de payettes Todo entero En su momento Me pareció Bueno Que iba a ser yo En plan Beyoncé Es este vestido de aquí Tenía una telilla por aquí Y toda la espalda al aire por aquí Pero era como De esa tipo Transparente Pero en plan Refajo de abuela De este que es más claro Que tu toro de piel Y eso no me convenció Entonces encima Como me había costado poco Lo llevé a arreglar Compré esta tela Transparente Y lo mandé Que me lo pusieran Por lo tanto Añadimos el arreglo Que me costó también Lo suyo ¿Y sabéis lo mejor de todo? No lo estrené Porque Bolly Se puso mala Y me quedé sin salir Esa noche vieja Y yo dije Bueno Pues ya me lo quedo Para la noche vieja Del año siguiente Noche vieja Del año siguiente Me lo planté Y dije Cariño mío El color El rose gold De este Me chifla Esa es un color Que me encanta Pero es que lo veo Too much Si alguien lo quiere Y os gusta Quedar queda Espectacular Pero yo Ahora en mí No me lo veo Si alguien está interesada En comprar esta Maravilla Ponedos en contacto conmigo Que yo os lo vendo A mitad de precio O hacemos precio Me lo quiero quitar de encima Pero ya Mi prenda favorita Estrella A la que nunca renunciaría Y que Tampoco presto Porque es como Muy especial para mí Es esta Que además también Es doble pregunta Porque Fue un chollazo Es de Bershka De hace muchísimas temporadas Es que tiene todo Flequitos La parte de atrás Soy muy fan De los flecos Y de todo lo que sea Así rockero Luego tiene toda la manga Llena de tachuelitas Yo la vi en las rebajas De verano De hace Y valía como 150 euros No sé De estas prendas Que están ahí como Que dices Esto Ni me acerco Y resulta que la vi Por 20 euros Y dije Me la tengo que llevar Me la puse Y es que no la pude dejar Y dije Bueno ya la usaré Para invierno Y gracias a Dios Que me la compré Porque Es Mi prenda favorita Sin duda De todo Mi armario Y por último Y por último Y para acabar el tag Os voy a decir Los complementos Que no me quito de encima Son como Mis básicos Uno es el cinturón El negro Que os he enseñado antes Y ahora este Otro es un bolso Que también Fue un regalo De cuando trabajaba En la tienda de Gucci Es como el disco bag Original Pero un tamaño especial Que hicieron también Para los trabajadores Que es un poquito más pequeño Siempre me lo pongo Tiene un tamaño perfecto Para usar Con todo Para salir Me encanta también Y bueno pues Es uno de mis Complementos favoritos Estos pendientes Que ya me habéis preguntado Muchas por ellos Y son estos pendientes Os los voy a enseñar Aquí un poquito más de cerca Enfocados Y son de Aristocrazy También me costaron Un hueví 79 euros O 69 O algo así Son mis favoritos Y normalmente Los suelo llevar mucho puesto Y nada Fami Luqui Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que os haya entretenido En este domingo Probablemente muy lluvioso A mí me ha divertido Mucho hacerlo No sé por qué Porque era así Como diferente Otra localización No estoy de pie No estoy sentada Y decirme también Si os gustan Este tipo de tags Que son un poco diferentes Pero es también Para variar un poco El contenido del canal Os mando un beso Enorme I can't hear your noise No 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 Amén.